Oh oh, y yo después como armo todo esto para atrás Me acordaré de armar eso Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal HOTLORTIS Y a un video nuevo Hoy vamos a estar haciendo un videito super cool Un video de personalización que me pidieron ustedes Y se trata nada más y nada menos que personalizar un control de PS4 Creo que eso va a estar buenísimo Y este es el control que voy a personalizar Es un control que no le he dado mucho uso Está bastante nuevo Fíjense que las palancas se ven nuevas de paquete Así que vamos a desarmarlo para prepararlo para la pintura Y así se ve el esqueleto del control de PS4 Oh oh, y yo después como armo todo esto para atrás Me acordaré de armar eso Va a estar difícil Bueno, la buena noticia es que tenemos aquí las dos carcasas del control La parte adelante y la parte atrás Y para prepararlo para la pintura vamos a tener que lijarlo un poco Para que la pintura adhiera correctamente Así que vamos a hacer eso Miren la diferencia de color de uno lijado y uno sin lijar Este se ve como más opaco Miren eso Misión cumplida Y ya esto está súper bien lijado y listo para pintar Yo iba a personalizarlo con uno de mis personajes de colores Con un rojoniano, con un purpuriano Pero hice una encuesta en un directo por Twitch Y en la encuesta salió que lo hiciera tema Minecraft Así que es lo que voy a hacer Tengo que cumplir Así que ahora lo que tenemos que hacer es ir a la tienda Y comprar algunas pinturas de spray para darle el color base a este control Compré un verde y un marrón Porque siento yo que son los dos colores que representan Minecraft La tierra y el pasto No sé si ustedes piensan diferente Déjenme dicho en los comentarios si ustedes visualizan Minecraft con otro color Pero para mí estos dos son fundamentales Así que por eso los elegí como color base Así que nada, vamos a pintar Justamente viene la parte de pintar y empieza a llover La humedad es malísima para la pintura en spray Pero bueno, vamos a ver cómo sale Vamos con la parte de pintura en spray Y la parte atrás que va de marrón Después de la pintura los he dejado reposar como una hora Para que la pintura seque bien antes de seguir dibujando Así que vamos a ver si ya están secos Sí, pues parece que está sequito Y este es el otro Este es el chocolate Fíjense que la combinación es como tener tierra y pasto Pero claro, ahora viene lo más divertido Que le vamos a dibujar varias cositas Vamos allá Ya teniendo los colores base Ahora vamos a empezar a hacer un boceto Es decir, voy marcando más o menos con lápiz Las figuras que pienso hacer Ya marcado todo Vamos a empezar a pintar con pintura acrílica En la tapa frontal, la parte verde Voy a hacer a la derecha un creeper Creo que es un personaje Que cuando tú dices Minecraft Es lo primero que te viene a la cabeza El creeper Por lo menos a mí Y en el lado izquierdo Voy a hacer unos diamanticos Que era el mineral más preciado en Minecraft Hasta ahora que llegó la nederita Pero no obstante, me gusta más como lucen los diamantes Así que voy a poner diamante por aquí Y para empezar a hacerle más detalles a estas figuras Vamos a usar los postcas Con los postcas puedo hacer más fácil Los ojos y la boca del creeper Y también con otros tonos de verde Ir haciendo ese efecto de píxeles Y lo voy a hacer atrás Para que resalte Porque como el fondo es verde Unas partículas pixeladas Blancas y grises Como en forma de explosión Y creo que esto le da un toro Y a los diamantes Le hacemos lo mismo Le ponemos algunos píxeles blancos Algunos píxeles negros Quiero decirles que tratar de hacer esto Lo más cuadrado posible Es más difícil de lo que parece Al fondo verde del control También le voy a hacer algunos píxeles Con otros tonos verdes Creo que esto le va a dar Ese toque de Minecraft Si, así me gusta Y ya tengo el frente terminado Con ese creeper y esos diamanticos Así que ahora vamos a hacer la parte de atrás Donde aquí quiero ponerle Minecraft Y eso creo que lo voy a hacer con un stencil Así que vamos a imprimirlo Listo Y para la parte de atrás Como les dije Que quiero poner las letras de Minecraft Así que para hacer esto Lo que voy a hacer es pegarle el stencil Luego le doy una capa completa Con un posca gris Con un lápiz marco más o menos Donde va cada letra Digamos que un tipo boceto Y con un posca negro Voy haciendo todas las partes de sombra De esas letras Y el toque final de estas letras Serían hacerle unas grietas Pincelamos también un poquito por acá Con tonos marrones Y aquí tenemos la parte de atrás terminada Y a esto que le falta pues Un spray que va a ser la protección De esa pintura De todo nuestro trabajo Así que vamos a hacer esto Y estas piezas están listas Así que vamos a armar todo esto A ver si puedo A ver si puedo armarlo Aquí está todo lo que tenemos que poner aquí Pero para que no pasen el estrés Que yo voy a pasar Lo hacemos de una forma mágica Y aquí está Ya el control armado Ahí está Miren prenda y todo Lo pruebo en la play y todo Para estar seguro que funciona Mire Va perfecto Mire Todos los botones Perfecto va Palanca Las flechas Va perfectísimo Así que este va a ser ahora Mi control Mi control principal En la play stage Estaba pensando en personalizar otros Ya con mi estilo Con mis personajes Si veo que les gusta mucho este video Si revientan ese botón de like Lo hacemos Pero por ahora Voy a estar usando este Así que nada Señor director Queremos ver unas tomitas Quedó bien bonito Si te gustó este video Apóyalo con un like Y nos vemos en la próxima Chao